Un operativo que se realizó en varias... Sobre estos sujetos pesan 14 homicidios. Según las autoridades, entre las víctimas están los jóvenes repartidores de comida que desaparecieron y sus cuerpos fueron encontrados en el Cantón Lourdes del municipio de Colón. 14 homicidios que se les atribuye a esta estructura, 7 de los cuerpos los hemos encontrado acá. Esta estructura de la 18R de los Tiny Locos se dedicaba desde el 2017 a cometer diferentes delitos, principalmente el homicidio. Entre los detenidos hay varios gatilleros. Son de los más peligrosos de esta estructura criminal que desde el 2017 hacia la fecha se les ha investigado, individualizado sobre 14 asesinatos. Reiteraron que a los criminales les caerá todo el peso de la ley. O aprenden a vivir como humanos dentro de la sociedad o van a ir a sacar atrás. Y estamos haciendo cambios también dentro del sistema penitenciario para poder ir individualizando aquellos penales donde van a estar todos aquellos que han estado matando salvadoreños. Las autoridades también reportaron que a través de los patrullajes digitales detuvieron a tres personas que robaron en una tienda de celulares. Esto en la terminal de Occidente. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.